A medida que el certamen se acerca, la agenda se vuelve más apretada para las aspirantes a la corona de Miss Nicaragua 2018, quienes en esta ocasión visitaron el Palacio de la Cultura. Estamos desde el Palacio de la Cultura recibiendo el día de hoy a las candidatas a Miss Nicaragua 2018. Son jóvenes de diferentes departamentos de nuestro país, de León, de Managua, de Chinandega, de Carazo, de Arriba, del Caribe, de Blufi. Y queremos ir recibirlas para mostrarles un poco la riqueza cultural de nuestro país. Ayer tuvimos ya unas conferencias con ellas de capacitación, hoy la visita al Palacio. Aquí pueden ellas conocer un poco más de la riqueza precolombina de nuestro país, de Rubén Darío, del General Sandino, del arte nicaragüense, del Caribe nicaragüense, de nuestros grandes tesoros culturales como el goguense. Entonces una visita de reforzamiento de los conocimientos que le hemos impartido y sobre todo de bienvenida al Instituto Nicaragüense de Cultura a estas jóvenes que representan a la mujer nicaragüense. Dentro del marco del concurso, la documentación y enriquecimiento de cada uno de los sitios visitados les permitirá fortalecer conocimientos, sobre todo a quien resulte electa como la nueva embajadora del país ante Miss Universo. Ha sido algo bastante enriquecedor, pues desde que estamos pequeños nos lo enseñan en el colegio, pero no es igual cuando ya venís a ver las muestras físicas, todo lo que hay de recolección de nuestro antepasado, de los dioses, las culturas, las creencias, es bastante bonito. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en este recorrido? Sinceramente la parte gastronómica, pues no te voy a decir que no, me gusta mucho lo que es la comida, amo mi cultura, amo mi comida nicaragüense y estoy viendo verdad que desde lo que eran las frutas, desde lo que eran todos los elementos que se utilizaban en la cocina y que eran bastante atractivos para las personas que no solo estaban en nuestras tierras, sino los que venían. Algo fundamental que nosotros conozcamos sobre todo estos temas, porque en algún momento nos va a tocar llevar a nuestro país a otros lugares y hemos aprendido cosas fascinantes de las cuales nos vamos a sentir súper orgullosas cuando las podamos compartir con otros. ¿Qué es lo que más te ha gustado saber o qué es lo que más te ha impactado? La artesanía. Llevamos bastante tiempo viendo la artesanía y son cosas espectaculares, que es bien bonito conocerla. Yo no había tenido la oportunidad de verlas, tal vez ciertas cosas, pero ver qué significado tienen y qué tanto los indígenas se inspiraban en qué cosa y eso es sumamente interesante. Durante el recorrido por el Palacio Nacional de la Cultura, las jóvenes pudieron apreciar diferentes piezas arqueológicas que nuestros antepasados solían utilizar para distintos fines, así como también piezas arqueológicas de animales. También pudieron conocer la galería de fotografías y artes plásticas que dice mucho de nuestra historia. Para VosTV, Jacqueline Saledón.